¡Súper buenas amigos! Si como a mí habéis sido un poco torpes y se os ha caído gasolina en la ropa, vamos a ver cómo hacer para limpiarlo correctamente y eliminar el fuerte olor. Si queréis podéis dejar en los comentarios cómo se os ha derramado encima para que todos nos sintamos mejor. Lo primero a tener en cuenta es que es muy importante lavar la prenda lo antes posible y siempre lavarla sola y no dejarla con otra ropa, ya que es un olor tan fuerte que puede pasar a otras prendas. Y también es muy importante evitar el agua caliente o la secadora, ya que el calor ayuda a que el olor se impregne en el tejido y sea mucho más difícil de quitar. Así que lo primero que haremos será lavar en un grifo o ducha con agua fría la ropa para eliminar los restos de gasolina. Y una vez lo más limpia posible la pondremos en un cubo con agua, le pondremos jabón líquido de ropa y la limpiaremos a mano lo mejor que podamos. Y así la dejaremos en remojo unos 30 minutos. La sacaremos y la pondremos en un sitio plano aún mojada. Cogeremos bicarbonato de sodio, que es algo muy barato y que podemos encontrar fácil en casa o en cualquier supermercado y es seguro de usar en casi todos los materiales. Y espolvorear por todos lados, sobre todo en la zona que se manchó. Lo frotaremos bien con un cepillo o si no tenemos con un trapo y una vez bien limpio y frotado lo añadiremos en el cubo con agua limpia. Le añadiremos más bicarbonato y lo dejaremos reposar al menos una hora. La escurriremos y ya podemos poner la prenda sola en la lavadora con jabón líquido o si queremos podemos lavarla a mano como hemos hecho antes. Y ya solo tenemos que dejar que se seque. Como ya he dicho antes, es importante no usar secadora ya que el calor podría ser peor para el olor. Y una vez seco, normalmente queda perfecto, pero si aún así huele un poco, podríamos repetir el proceso para acabar de limpiar la mancha y el olor. Así que espero que el vídeo os haya servido. Si es así, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, ¡hasta la próxima!